Tú me encantas más que el chocolate, te has pasado, todo está normal, pero contigo está normal, yeah. Sin ti me siento mal, me encanta comer coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas. Me encantas más que el desayuno en la cama, tu cara de santa, cualquier loco sana. Te fuiste a dormir sin pijama, me tienes meditando y no eres de la llama, yeah. Sabes bien cómo convertirme, al party llegamos en convertible. Si quieres perder solo dime, y haré que nuestros pasos rimen. Who's this? Hasta en inglés pregunto, quería saber quién era yo. Algo no debemos, vámonos pa' que así resolvemos. Tú me encantas más que el chocolate, te has pasado, todo está normal, pero contigo está normal, sin ti me siento mal. Me encantas como el top y por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas. Sabes, quién, soy yo, el man que te vuelve loca, se fue ese joven que te baja la nota, probé esta nota. You know it, who's this, it's me. Y el man que te vuelve loca, ahora ese joven que te baja la nota, probé esta nota. I'm the king of the flow, de Colombia estás a pom pom. Yo no estoy tan flaco, yo estoy flow bro, J Balvin en el remix vomitando flow. Ya la vi por ahí, boom boom, ve yo toda la burbuja y boom boom. Estoy rompiendo el party, bájame el bitch, bájame el bitch. Tú me encantas más que el chocolate, te has pasado, todo está normal, pero contigo está normal, sin ti me siento mal. Me encantas como el top y por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas. Sabes, quién, soy yo, el man que te vuelve loca, se fue ese joven que te baja la nota, probé esta nota. You know it, who's this, it's me, el man que te vuelve loca, ahora ese joven que te baja la nota, probé esta nota. A mí no va a llenar en mí, sigo en top, te ve bien, te ve cool, tu cuerpo dicecito, lleno de papu. Tú y yo en capo, mordiendo el buba dulce pa' mí, ay pa' ti te hace, pero vi que estás adicta a mí, vibra solo pa' mí. Lo mejor de todo es que está ahí, lo mejor de todo es que tiene trip, lo mejor de todo es que tiene trip. La Luebla, J-Ball B-Man, J-Ball B-Man, remix, vibra globales, let go, let go. La policía del flow, man, Colombia, tropical minds, latino game. Sky, rompiendo.